Bueno, estamos. Buenos días a todos. Muchas gracias por participar de esta tercera sesión de microseguros del BCP. El tema de hoy es microseguro agrícola, un instrumento fundamental para el manejo del riesgo agricultor vulnerable. Esta sesión está organizada con el apoyo del Comité Nacional de Inclusión Financiera de la Asociación Paraguaya de Compañías de Seguro y de la GIZ. Bueno, como ustedes saben y también como seguramente lo sintieron este fin de semana que pasó, Paraguay tiene niveles elevados y crecientes de exposición al cambio climático, ¿verdad? Las variaciones climáticas son realmente extremas entre de repente pasamos de una sequía a tormentas muy violentas que afectan especialmente al sector agrícola que es el motor de la economía paraguaya. Uno esperaría, sí, que un país tan expuesto a este tipo de cambios haya desarrollado productos, servicios relacionados con seguros de tal forma que pueda proteger, de que las personas puedan protegerse y puedan suavizar este tipo de shocks. Por ejemplo, productos y servicios relacionados con seguros. Sin embargo, la penetración de este tipo de servicios en nuestro país es realmente baja y hay mucho espacio para desarrollarla. La población vulnerable, que es la que más nos interesa, es el aspecto de inclusión financiera. Los pequeños agricultores frecuentemente no están utilizando productos relacionados con seguros. Es por eso que hoy invitamos a dos personas en amplia experiencia en el mercado de seguros en América Latina y en Paraguay. Primero vamos a escuchar a la señora Regina Simoes. Ella nos dará una perspectiva general de la regulación sobre seguros agrícolas en la región. Ella es coordinadora regional de la iniciativa de acceso de seguros H.I.I. Y luego vamos a escuchar al ingeniero agrónomo Delfín Benítez. Él nos hablará de los seguros agrícolas paramétricos para pequeños agrícolas. El gerente agropecuario de la aseguradora Tajik. Y bueno, sin más, Laura, si podemos pasar a darle el espacio a Regina. Muchas gracias. Muchas gracias. Regina, estás al aire. Sí, sí, yo voy a bajar la presentación. Excelente. ¿Ya la ven? ¿La ven ahora? Sí. Ahí está. ¿Ya la ven? Bueno. Bueno, primero que todo, me gustaría agradecer a, en nombre de la iniciativa de acceso a los seguros, la oportunidad y la invitación del Banco Central de Paraguay. Para aquellos que aún no la conocen, la iniciativa de acceso a los seguros es el socio de implementación de la IAIS y tiene la misión de fortalecer la capacidad y la comprensión de los supervisores para facilitar la promoción de seguros inclusivos y responsables, reduciendo la vulnerabilidad. Por eso, la A2I desarrolla una serie de actividades para crear conciencia, generar conocimiento, desarrollar habilidades y cambiar el comportamiento de los supervisores. Hoy, por ejemplo, participamos en una actividad típica de creación de conciencia sobre los microseguros agrícolas. Importante decir que una gran parte de nuestras publicaciones y eventos se realizan también en español. La estrategia de desarrollo de capacidades de la A2I, perdón, se centra en las necesidades de los supervisores identificadas a través de reuniones con los supervisores y nuestros socios de capacitación y, muy importante, en base a las diversas encuestas que realizamos. Por esta razón, siempre alentamos a los supervisores a participar en nuestras encuestas como la que estamos realizando esta semana y que la vamos a enviar por correo a Paraguay. Con base en estas informaciones, la A2I también ha preparado una propuesta para un plan de implementación regional para América Latina que esperamos pronto pueda ser discutido con todos los supervisores miembros de ASAL. Esta presentación tiene como objetivo proporcionales una visión general sobre los seguros agrícolas y con un enfoque especial hacia los más vulnerables y desatendidos, brindando elementos para el análisis y la discusión. Debo decir que debido al tiempo fue muy difícil elegir los temas de qué hablar porque hay tantas cosas sobre un mismo tema. Entonces, tuvimos que tuve que elegir los puntos que me parecieron más importantes con base a una charla previa. Entonces, comenzaremos hablando sobre los servicios y especificidades de los seguros agrícolas. A continuación, hablaremos sobre el seguro como parte de una estrategia de la gestión de riesgos. Abordaremos los tipos de productos de seguros agrícolas y la creación y prestación de servicios de seguros a partir del uso de la tecnología. Y finalmente, presentaremos algunos resultados en la encuesta de la 2I sobre seguros basados en índices. Bueno, el seguro agrícola es un seguro que ofrece coberturas que al mismo tiempo protegen al productor y su producción, los activos relacionados y asimismo genera garantías a sus financiistas, inversionistas, socios comerciales, combinando diferentes líneas de seguros. Las pérdidas pueden deberse a riesgos como fenómenos meteorológicos extremos, por ejemplo, sequías e inundaciones, la aparición de plagas y enfermedades o la muerte de ganado. Aunque se encuentran disponibles diferentes tipos de seguro agrícola, el seguro de cosechas o seguro de cultivo es el servicio más común que se ofrece a los pequeños agricultores en los mercados en desarrollo. El seguro agrícola es fundamentalmente diferente de otros tipos de seguros de daños. Puede variar según el activo cubierto, según los principales riesgos como daños o enfermedades, el tipo de cobertura y según el alcance de la cobertura, o sea, el nivel de que se brinda el seguro micro, meso o macro. Cada uno de esos presenta cuestiones regulatorias específicas para los supervisores. El seguro agrícola es diferente porque la naturaleza y el clima son sus principales fuentes de riesgo. Y el riesgo natural tiende a ser sistémico, lo que significa que un evento de riesgo normalmente afecta a todo un área y a una cartera asegurada al mismo tiempo. También es diferente de otras clases de seguro porque tiende a ser parte de una estrategia gubernamental más amplia para el desarrollo agrícola en la que los responsables de la formulación de políticas buscan alcanzar objetivos sociales y económicos. Sin embargo, considerando que la naturaleza y el clima son sus principales fuentes de riesgo, se recomienda que la transferencia de riesgos en el sector agrícola esté alineada con una estrategia gubernamental más amplia de gestión de riesgos climáticos y de desastres. De hecho, el seguro no es un remedio independiente para gestionar los riesgos, principalmente los relacionados al clima, sino un instrumento dentro de un enfoque integrado para la gestión de riesgos que apoye la resiliencia. Este enfoque requiere todo un proceso de planificación que consta de cinco fases. La identificación de riesgos, la reducción de riesgos, la transferencia y retención de riesgos, y en esta fase tenemos los seguros, la preparación para los riesgos con sistemas de alerta temprana, capacitación y planes de contingencia, y la respuesta y recuperación ante desastres. Entonces, la gestión de riesgos integrada requiere una evaluación cuidadosa de las opciones disponibles, así como fuertes vínculos entre los sectores y los actores involucrados, y el seguro es una de las piezas de ese rompecabezas. Otro tema a considerar es el alcance de la cobertura, es decir, ¿a qué nivel se brindará el seguro? De hecho, el seguro puede proteger a los segmentos vulnerables, directa o indirectamente, con diferentes enfoques y niveles. El nivel depende de quién tiene el interés asegurable, o sea, no quién paga el seguro, sino quién está protegido. En el nivel macro, el gobierno es el tomador del seguro, el que contracta la póliza. En ese nivel, las soluciones de transferencia de riesgos protegen los pasivos contingentes que el gobierno podría enfrentar en caso de un desastre o un evento relacionado con el clima. El gobierno puede usar el pago para financiar, por ejemplo, financiar programas de ayuda a los agricultores en casos de desastres. Un ejemplo es el African Risk Capacity, el ARC de África, que utiliza mecanismos financieros modernos como la combinación de riesgos y la transferencia de riesgos para crear sistemas de respuesta climática que permiten a los países africanos satisfacer las necesidades de las personas afectadas por desastres naturales. Uno de los principales focos de ese programa es la seguridad alimentaria debido a las sequías que afectan a la agricultura de la región. En el nivel meso, las soluciones de transferencia de riesgos protegen a los agregadores de riesgos, como bancos, instituciones de microfinanzas, cooperativas, empresas de insumos agrícolas y exportadoras, que proporcionan servicios esenciales a los agricultores. Un ejemplo es la asociación entre Ecofarmer y Econet, que es una operadora de red móvil en Zimbabue, y el Ecofarmer, que proporciona a los agricultores un asesoramiento agronómico gratuito y previsiones meteorológicas a través de ese mes, además de una plataforma de financiación colectiva para apoyar la agricultura a pequeña escala. Los datos del usuario necesarios para los seguros ya están disponibles en la plataforma y hay canales de comunicación confiables para educar a los usuarios y comercializar productos. Del mismo modo, los servicios de dinero móvil ya están integrados en las plataformas, lo que permite cobrar las primas y pagar reclamos. Y Econet, en este caso, Ecofarmer, utiliza una aseguradora local como el subscriptor de riesgos. Perdón por mi portuñol. A nivel se encuentra, a nivel micro, se encuentran las soluciones de transferencia de riesgos más comunes que protegen directamente a los pequeños agricultores. Dos buenos ejemplos están en la región, es el PROFIN en Bolivia y la positiva en Perú. Ahora que tenemos una idea de la complejidad de una estrategia para desarrollar resiliencia, hablaremos sobre los tipos de seguro agrícola. En los seguros basados en indemnizaciones, los pagos se calculan generalmente en función de una evaluación del daño real al activo asegurado. Sin embargo, existe una tendencia creciente en el sector agrícola de utilizar índices para el pago de reclamos de seguros, los llamados seguros paramétricos o seguros basados en índices. Este tipo de seguro, como su nombre lo indica, utiliza un parámetro o índice que cuando se alcanza desencadena el pago de un monto al asegurado, que se calcula a una tasa predefinida, contratualmente. Los disparadores pueden ser parámetros tales como volumen de lluvia, temperatura, velocidad del viento, productividad del área, entre muchos otros. Esto acelera el pago de la compensación, ya que no es necesario que los técnicos verifiquen la ocurrencia y el alcance del daño. Pero, por otro lado, el valor no corresponde necesariamente a las pérdidas reales del asegurado, lo que llamamos de riesgo de base. Y como resultado, puede ocurrir que una persona asegurada sea indemnizada sin sufrir daños y al revés, que ocurra un daño y no haya el pago. Por lo tanto, es fundamental que el asegurado sepa perfectamente cómo funciona este tipo de seguro. O sea, es necesario un enfoque en la educación financiera. Los principales tipos de seguros basados en índices utilizados en el sector agrícola son el seguro por índice de rendimiento por área o de pérdida, también llamado pérdida agregada, y el seguro de índice meteorológico o de pérdida indirecta. El seguro de rendimiento por área se basa en un rendimiento de referencia para un área que se calcula como una proporción del rendimiento promedio basado en datos históricos. Independiente del rendimiento real, un agricultor recibirá un pago si el rendimiento promedio calculado para un área es menor que el rendimiento de referencia para su finca. El seguro de índice meteorológico se basa en estadísticas indirectas, como medidas relacionadas con el clima, niveles de lluvia, temperaturas u otras variables. También vale destacar un nuevo tipo, el seguro de índice de vegetación de diferencia normalizada, no sé si lo traduce correctamente, traducir correctamente, pero ese seguro se basa en la absorción de humedad de las plantas durante la fotosíntesis. Se utiliza para monitorear la pérdida de pastos debido a sequías u otros eventos naturales. Aunque puede cubrir riesgos múltiples, actualmente se limita al seguro de ganado, se utiliza en Kenia y Etiopía, donde la vegetación escasa se utiliza como sustituto de las tasas de mortalidad animal. Es interesante mencionar que muchas veces el pago de reclamos de ese tipo de seguro se ha anticipado para evitar que las pérdidas sean más graves. O sea, cuando se alcanza el verdor ahí definido, que no es adecuado en una determinada época, ya se adelanta una parte del pago de reclamo. Los servicios, los primeros servicios de seguros basados en índices meteorológicos incluían evaluaciones en estaciones meteorológicas, perdón, meteorológicas que incluían evaluaciones en estaciones meteorológicas que tenían registros limitados. Estos servicios no eran fácilmente escalables debido a los costos operativos y al esfuerzo requerido al uso de índices basados en conjuntos de datos incompletos. Durante la última década, el crecimiento de la digitalización de los servicios de seguros, el uso de satélites y la asociación con las operadoras de red móvil ha superado algunas de las limitaciones de los seguros agrícolas, tanto de los basados en indemnizaciones como los primeros seguros basados en índices, incluso con la reducción significativa de riesgo de base. Desde la perspectiva de un agricultor, los nuevos servicios de seguros basados en índices son más asequibles, tienen pagos de reclamos más claros y rápidos y cubren riesgos específicos. Además, los seguros basados en índices reducen en gran medida los problemas de riesgo moral y la selección adversa. En esta tabla se presenta una breve comparación entre los diferentes tipos de seguros agrícolas y sus principales ventajas y desventajas. Después lo pueden mirar con un poco más de atención. Como ya lo mencioné, los seguros basados en índices recientes utilizan tecnología para automatizar y digitalizar pasos clave en la creación y entrega de servicios en toda la cadena de valor de los seguros, como por ejemplo el uso de satélites y estaciones meteorológicas automatizadas para recopilar los datos necesarios para calcular los índices. A medida que los programas espaciales nacionales e internacionales amplían sus redes de satélites y utilizan instrumentos cada vez más potentes, se dispone de datos de teledetección más frecuentes y de mayor resolución para el desarrollo de estos seguros. Muchos proveedores de seguros basados en índices también se han beneficiado de la mayor reducción de teléfonos móviles y dinero móvil para proporcionar servicios a los agricultores en lugares remotos, como registros, registros, pagos y asesoramiento. Sin duda existe una oportunidad para que la tecnología móvil desempeñe un papel más importante en la creación y prestación de servicios de seguros basados en índices. Vale resaltar que el seguro de índice de rendimiento por área muy utilizado para pequeños agricultores en Perú, por ejemplo, se utiliza ese seguro, se ha beneficiado de la digitalización de varias formas. Por ejemplo, las aseguradoras están utilizando el aprendizaje automático para asignar a los agricultores a áreas con condiciones agroclimáticas similares. En lugar de utilizar límites administrativos, los agricultores se asignan a áreas en función del potencial de ingresos derivados de los rendimientos históricos, la calidad de suelo y el microclima. De esta forma se reduce significativamente el riesgo de base. Las nuevas fuentes de datos han permitido un mejor monitoreo de los eventos climáticos y liquidaciones de reclamos cada vez más precisas para los agricultores cubiertos y el monitoreo en tiempo real también ha dado lugar a pagos aún más rápidos. Para apoyar a los supervisores a comprender y evaluar los seguros de índice, la dosis recién realizó una encuesta sobre seguros basados en índice. La encuesta tiene como objetivo proporcionar un balance de cómo los supervisores han estado lidiando con los desafíos relacionados con los seguros basados en índice, tales como los desafíos jurídicos y reglamentarios relativos a su definición y a su clasificación como productos seguros y cómo estos enfoques han desbloqueado oportunidades para desarrollar el mercado y el acceso a los seguros. 26 supervisores participaron en la encuesta, incluidos 10 supervisores latinoamericanos. Paraguay lamentablemente no participó, sería muy importante. De estos 8 países ya tienen o permiten seguros basados en índices. Puerto Rico aprobó recientemente una nueva legislación y se espera que pronto registre cuatro nuevos productos. Los supervisores informaron de la existencia de al menos 29 productos indexados en la región, o sea, solamente en esos 8 países. La mayoría de ellos seguros agrícolas para pequeños agricultores. Bolivia y Chile, que aún no permiten seguros indexados debido a reglaciones legales, pretenden permitirlos con una nueva legislación. ¿Y cuáles son las principales barreras regulatorias para los seguros basados en índices? El primero de ellos reside en la similitud de estos productos con los derivados climáticos basados en índices. El tema se aborda en profundidad en el documento de la IAIS Issues Paper sobre seguros basados en índices, en particular en los mercados seguros inclusivos que recomienda que los seguros basados en índices que se desarrollan con la intención de promover el acceso a los seguros, especialmente para los clientes de bajos ingresos y desatendidos, deben formar parte del sector de seguros formal, dada la necesidad de establecer mecanismos de protección al consumidor. La segunda barrera reside en el carácter indemnizatorio de los seguros. La legislación de algunos países es muy clara al no permitir seguros sin que haya la pérdida o el daño. Para abordar estas cuestiones, los supervisores de la región, así como en otras partes del mundo, han adoptado diferentes enfoques dependiendo de la existencia de posibles brechas en la legislación de seguros. Los enfoques regulatorios se pueden resumir en tres, que serían la aprobación de leyes y o reglamentos específicos sobre seguros basados en índices, lo que les crea la certeza legal, la elaboración de dictamen legal como una interpretación favorable de la existencia de estos productos centrados principalmente en el interés asegurable en el momento de la contratación. Ese enfoque fue adoptado inicialmente por Costa Rica y compartido con Brasil, que luego también adoptó la misma interpretación. Y la adopción de sandbox como excepción a la regla de la legislación vigente, o sea, cuya desventaja es su carácter temporario, pero es una forma de hacer un experimento, probar un piloto. Es el caso, por ejemplo, de Colombia. Bueno, como los seguros aún están en estudio, la DOCILA y AIS aún no han elaborado una lista de recomendaciones sobre seguros basados en índices, excepto por la necesidad de formar parte del sector formal de seguros cuando están dirigidos a los más vulnerables, es decir, cuando se los considera microseguros. Sin embargo, cualquiera que sea el enfoque adoptado, ya que involucra riesgos climáticos, es clave la participación de todos los actores involucrados en la estrategia de gestión de riesgos, incluido el supervisor, el ministerio de agricultura, la academia, la industria y representante de los agricultores. Bueno, eso es, como les dije, es una visión general. Espero que estoy abierta a las preguntas y les quiero agradecer por su atención. Lo voy a compartir después en el chat, algunos de los documentos de la DOCILA y de la AIS sobre el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Regina, por el pantallazo y por toda la información que tienen, que contiene tu presentación. Nosotros la vamos a colgar muy seguramente en la página web y la vamos a pasar para que todos los participantes puedan echarle un vistazo nuevamente. También gracias por los links que son bienvenidos y los podés colgar en el chat. Y sin más, pasamos al señor, al ingeniero agrónomo Delfín Benítez, que nos hablará de la experiencia, de su experiencia de seguros paramétricos aquí en Paraguay, que es muy importante. Bueno, adelante, Delfín. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarnos para, como empresa, presentar un poco una breve reseña a todo el proceso de la construcción de un microseguro agrícola para el Paraguay. Más que agradecido, pues represento a la aseguradora Tallé. Lo venimos trabajando años atrás con el desarrollo de una herramienta de mitigación de riesgos climáticos para el desarrollo de la y los pequeños agricultores que históricamente no podían acceder a una herramienta financiera, pero con tales características. También lo venimos trabajando en el comité de la asociación de compañías de seguros, ¿verdad? Como un segmento muy importante al cual debemos de atenderlo y llevarlo adelante como una unidad de negocio muy importante. Históricamente en el país prácticamente no hemos entregado ninguna herramienta de mitigación. Como taller y como empresa venimos trabajando, tenemos 23 años de vía institucional, de los cuales 10 años venimos trabajando con seguro agrícola. Los modelos tradicionales que son las inspecciones y evaluaciones a campo de manera directa. Y bueno, cinco años atrás hemos observado que hay un segmento de la producción de la agricultura familiar campesina totalmente desatendido por el sector, por el mercado de seguros. Y en eso justamente nos llega una propuesta del Banco Interamericano de Desarrollo a través del FOMIM, ¿verdad? Que nuestros aliados estratégicos con quienes pudimos desarrollar esta herramienta muy importante que hoy está al alcance del pequeño agricultor. Todo un desafío porque lo hemos diseñado el proyecto en el 2013, prácticamente un año después de aquella pérdida muy importante que recordarán los compatriotas, aquella pérdida muy importante por sequía. Y bueno, bien lo hablaba Regina, en uno de los riesgos climáticos y el más importante en Paraguay, considerado como riesgo sistémico, es el de sequía. Que normalmente afecta a todos los cultivos estivales, ¿verdad? Pequeño, mediano y gran productor. Bueno, con esto lo que quisimos es entregar esa herramienta y ellos puedan mitigar ese riesgo climático que en muchos de los casos prácticamente tienen que comprometer sus activos para volverse a reponer. Entonces, fortalecer la resiliencia. La compañía ha invertido más de 400 mil dólares, el proyecto con una participación local del 36% para desarrollar este producto. Hemos contratado un agroclimatólogo que fue muy difícil, un desafío tremendo en el 2013, 2014, poco o nada se conocía de un seguro paramétrico. Bueno, nos hemos embarcado en la búsqueda de un equipo técnico agroclimatólogo para desarrollar un producto paramétrico, que esto es un índice de severidad de sequía. Muy diferente a los demás productos que comercializan, se comercializan en el exterior, ¿verdad? Este es el único producto innovador que hemos incorporado al mercado paraguayo, único en Sudamérica, que prácticamente para la definición del índice de severidad de sequía, se tuvo en cuenta valores como cantidad de lluvia caída, escurrimiento, escurrimiento. La lámina anterior, por favor, Laura. Escurrimiento, transpiración de la planta y drenaje. Entonces, tuvimos que caracterizar al clima, ¿verdad? Tuvimos que caracterizar al cultivo de sésamo, en este caso está específicamente para el cultivo de sésamo, y hemos caracterizado el suelo. Hemos decidido desarrollarlo para sésamo, ¿y por qué para sésamo? Y en el departamento de San Pedro inicialmente, hoy contamos con cobertura en cuatro departamentos. En el departamento de San Pedro, porque el 60% de la producción desarrollada de sésamo históricamente en el país la tiene San Pedro, ¿verdad? Y hemos visto unidades, pequeñas unidades productivas, desprotegidas, y hemos llegado a hacer esa investigación en el departamento. Y para la definición del índice, hemos, como le mencioné, caracterizado clima, suelo, planta, y hemos instalado estaciones meteorológicas, 25 estaciones meteorológicas. Hemos adquirido informaciones satelitales de 20 años, ¿verdad? De comportamiento, y lo llevamos a un análisis técnico, ¿verdad? Eusactivo de todo lo que implica, de esos elementos analizados, cuán importante era en todo el proceso productivo. Lo hemos definido el índice, luego sometimos a unos cálculos actuariales, hemos entregado a la superintendencia de seguro para su validación, un lindo desafío nacional. El equipo técnico de la superintendencia de seguro se mostró bastante abierto a una herramienta tecnológica innovadora, que prácticamente en más de una oportunidad hemos pedido a nuestro agroclimatólogo que venga de los Estados Unidos y su equipo técnico para expresarle, hacerlo conocer el análisis hechos en cuanto a climatología, ¿verdad? Y hacerlos conocer el alcance de esa herramienta. En simultáneo, lo hemos desarrollado también conversaciones con sector privado, público, sociedad civil, porque esto comenzó prácticamente del seno, el interés del seno al sector productivo de la Federación de Cooperativas de la Producción, FECOPROD, que es accionista de nuestra compañía, de taller. Entonces, hemos llegado a dos cooperativas importantes, que son la de Carolina y Cuatro Vientos inicialmente, y luego, a través de la Federación, hemos llegado también a otras organizaciones y asociaciones de agricultores en todo este tiempo. Necesitamos tener una alianza estratégica porque es un producto que se debe comercializar a través de un canal de distribución, ¿verdad? No lo podemos hacer el uno a uno, como bien lo puede hacer un seguro tradicional. Luego hemos iniciado todo el proceso de capacitación financiera en términos de seguro y una capacitación agronómica. Lo hablaba ya Regina de un riesgo de base, que es un término fundamental que uno en todo desarrolla un seguro paramétrico indexado, lo debe tener en cuenta, ¿verdad? Y eso debía venir aparejado una capacitación agronómica, ¿verdad? Además del seguro. Si bien el Ministerio de Agricultura lo viene desarrollando con su equipo técnico en el interior, nosotros vimos como oportuno reforzar esa capacitación porque lo contemplaba dentro del proyecto, un presupuesto, una línea de presupuesto, y lo llevamos adelante. Bueno, finalmente el producto está disponible y eso debíamos de atarlo a una línea de crédito, involucrarle a un canal de distribución, que fueron las cooperativas en este caso, otros clientes corporativos fueron como asociaciones, y pudimos llegar a los pequeños agricultores, de tal forma que también este microseguro agrícola puede garantizar el retorno de la inversión y las entidades financieras, públicos y privadas, puedan arriesgarse un poco más a financiar a los pequeños agricultores. ¿Sí? La siguiente, la mina, Laura, por favor. Básicamente el producto está disponible, es como le mencioné, un seguro de índice de severidad de sequía, uno lo puede adquirir a través del canal de distribución que hoy está disperso en el departamento de San Pedro, donde hemos trabajado fuertemente, y tibiamente lo estamos desarrollando en otros departamentos porque el año pasado hemos decidido ampliar la zona de cobertura en base a la capacidad otorgada por los reaseguradores. Hemos dispuesto una plataforma donde ustedes lo pueden visualizar de agroclima.taller.com.pi, que es una plataforma en donde, a más de ver el funcionamiento, en el momento de conocer el funcionamiento de la mecánica del microseguro agrícola, uno puede obtener informaciones sobre lluvias acumuladas, monitoreos de clima, pronósticos, informaciones de estaciones meteorológicas, entre otras informaciones más. Una vez que el agricultor contrata a través de su canal de distribución, tiene el acceso a esa información, y hay una trazabilidad de todo el proceso, desde la marcación del punto de la parcela, el georreferenciamiento de la ubicación real de esa parcela, luego pasando prácticamente en manos del canal de distribución, de prácticamente conocer cuánto tiene acumulado de su índice de severidad de sequía, y cuánto es lo que está asegurado. Entonces, en la plataforma puede ingresar el pequeño agricultor, o bien puede acceder a través de un servicio de mensajería SMS, que la compañía está informando semanalmente al agricultor, ¿verdad?, de cuánto va acumulando su índice y de lo que está asegurado. El canal de distribución, a su vez, lo puede acceder a través de la plataforma, y listando prácticamente todos sus beneficiarios, ¿verdad?, de cobertura de seguro a través de esta plataforma. Básicamente lo que persigue este modelo de seguro es el retorno del costo de producción, y lo hemos dividido en tres etapas las indemnizaciones, que lo hacemos un 10% de la suma asegurada retorna en la etapa vegetativa. Sabemos que el grado de afectación es bajo, y el cultivo tiene la capacidad de reponerse en la etapa vegetativa. Sin embargo, un 70% de la suma asegurada es retornado en la etapa de floración reproductiva, porque puede haber aborto de flores importante y prácticamente el cultivo está perdido. Y un 20% correspondiente a la suma asegurada es lo que respecta a la maduración. Esto se puede dar las tres situaciones en donde el 100%, el canal de distribución recibe esa indemnización, porque es beneficiario del endoso de la cobertura, y eso de alguna u otra manera va amortizando la cuenta del microproductor, ¿verdad?, del agricultor pequeño, ¿verdad? Esa información es lo que accede una vez que se activa la cobertura, se activa una indemnización, el beneficiario, en este caso el agricultor, recibe a través de un SMS y también recibe el canal de distribución para que pueda acceder a esa indemnización. Entonces, es una herramienta fácil de visualizarlo, de entenderlo, y bueno, esto llevó prácticamente un aporte muy importante de capacitación, hemos hecho muchas capacitaciones, tanto para los canales de distribución como los pequeños agricultores. La siguiente lámina, Laura, por favor. Bueno, los resultados de la implementación, hoy tenemos 25 estaciones meteorológicas dispuestas, reportando esas informaciones porque en sus inicios hemos hecho la instalación y hemos cruzado la información, ¿verdad?, de tal forma a reducir el riesgo de base, que el parámetro definido tenga una alta correlación con las pérdidas ocasionadas en el campo, ¿verdad?, de índole climático. Esas estaciones reportan hoy día, ustedes lo pueden observar en la plataforma. Lo estamos pensando más adelante, volver a reasignarlas, a reubicarlas, de tal forma a seguir ampliando coberturas, a seguir ampliando regiones con coberturas, ¿verdad?, desarrollo de productos para otros rubros. Lo estamos evaluando acá como compañía porque lo vemos como algo muy interesante. Hemos hecho convenio con instituciones públicas y privadas, hemos capacitado a más de 2.000 agricultores, lo pudimos hacerlo a través del Ministerio de Agricultura, a través de su brazo ejecutor, de los jefes de asistencia local. También hemos involucrado en el proceso al crédito agrícola de habilitación, a los técnicos de las cooperativas, que nos ayudaron a llegar a 80 organizaciones. Hemos emitido al momento más de 208 pólizas, ¿verdad?, que corresponden a 11 organizaciones que hoy, podemos decir, tienen experiencia, conocen, ¿verdad?, algo de seguro agrícola, que años atrás no conocían ni siquiera el seguro agrícola y mucho menos de un microseguro, ¿verdad? La cobertura lo hemos hecho para 330, hasta el momento 330 hectáreas. Existe hoy un producto innovador al alcance del pequeño agricultor que lo puede comprarlo, no necesariamente vía subsidio por el gobierno. Lo ideal sería subsidiarlo a eso, pero lo puede hacer directamente. Tienen acceso a un sistema informático. Hemos entregado material de educación financiera y agronómica, desarrollado específicamente para los agricultores. Hemos indemnizado a 30 agricultores de 7 organizaciones y hemos insertado la cultura del seguro en la agricultura familiar campesina. La siguiente lámina, por favor, Laura. Bueno, como lecciones aprendidas, fundamental la disponibilidad de estadísticas de producción confiables, certeras, que nos van a ayudar prácticamente a desarrollar más herramientas de mitigación del riesgo. Como bien lo mencionaba ya Regina, uno de los puntos principales es la identificación de los riesgos y eso sería bueno contar con una base estadística. Sí, hay una absoluta dependencia de un especialista para calibrar, ajustar la herramienta, desarrollar nuevos rubros. Nos han pedido para tabaco, nos han pedido para chía, nos han pedido para maíz. Necesitamos indudablemente de alianzas estratégicas al sector cooperativo siempre estatal, financiero, acopiadores, continuidad de seguir promoviendo el seguro agrícola, buscar un mecanismo más adecuado de difusión y comunicación del producto, expandir el producto a otra escala de unidades productivas, en otras regiones, y hacer una transferencia de servicios tecnológicos a los aliados estratégicos. Esas son las lecciones aprendidas en todo este tiempo que hemos comenzado. La siguiente lámina, Laura, por favor. Y bueno, los desafíos, la sostenibilidad de esto vendría de la mano de una ampliación de cobertura, porque hemos visto que, si bien cubrimos un riesgo sistémico que es sequía, no desaparecen del todo, siempre está algo latente, algunos riesgos por granizo, vientos, que son riesgos climáticos localizados, no sistémicos, que nos permite como aseguradora administrarlo con un equipo técnico que dispone la compañía. Necesitamos expandir más territorialmente la cobertura, para que más agricultores, pequeños agricultores, accedan a esta herramienta. Alianzas estratégicas que debemos, sí o sí, seguir en la misma línea, y las capacitaciones que deben ser constantes y continuas, ¿verdad? Y la difusión en todo este proceso. Creo que fue un aprendizaje muy importante. Apertura del sector productivo, del pequeño, ya lo conocen, están sedientos de contratar una cobertura. Felizmente, hemos encontrado en la superintendencia de seguros un espacio abierto de diálogo, de análisis y desarrollo de este seguro para los pequeños agricultores y orgullosos como empresa, perteneciente al sector cooperativo, pensando en el pequeño productor entregando esta cobertura. Así es que, de mi parte, en este breve tiempo, traté de dar un pantallazo de todo lo que significó el proceso de la construcción de este índice, diseño, implementación, entrega de productos de microseguro agrícola. Así es que, muchísimas gracias por su atención y estoy abierto a sus consultas. Muchas gracias. Excelente. Para los participantes, si tienen preguntas, tienen el chat, por favor, escriban las preguntas en el chat y nosotros vamos a ir preguntándoles a Regina y a Delfín. y para empezar, yo tengo una pregunta para vos, así para que vayas entrando en calor. Genial, bienvenido. O sea, veo un poco que por el diseño del proyecto está el canal de distribución del seguro está atado al proveedor de crédito. que no necesariamente tiene que ser el caso, ¿verdad? ¿Vos verías alguna posibilidad, o sea, existiría la posibilidad de que haya, por ejemplo, de que pudieran ser otros los que carguen con esa parte, esa última media de ser el canal de distribución que sea, que exista un proveedor del crédito y que se utilice el modelo que fue desarrollado por Tají, ¿verdad? ¿Sería esa una forma de llegar a más usuarios, a más bolistas? Ahí, te dejo para que cambie la pelota. Sí, genial. Gracias, Cristian. No, todo un desafío. Inicialmente, como lo mencionaba, es un producto que debería ir atado al crédito, ¿verdad? Indudablemente. Ahí necesitamos el sector privado y en muchos de los casos la tasa, la prima del seguro colisiona prácticamente con la tasa de financiamiento de los créditos, ¿verdad? porque es un seguro que estamos hablando de una tasa del 7 al 8 por ciento. Entonces, sumado a la estructura de costo de un capital financiado, eso encarece un poco el modelo de segura agrícola. Por ese lado, hemos encontrado prácticamente del sector del canal de distribución limitaciones para masificar el producto. Pero sí, indudablemente, necesitamos esto hacerlo a través de un canal de distribución porque el canal de distribución nos va a permitir conocer el universo de clientes que tienen la determinada región y a ellos podemos seguir capacitándolos, ¿verdad? Ustedes habrán visualizado en la lámina que más de 2.000 agricultores han prácticamente han sido capacitados, sin embargo, no han sido asegurados los 2.000 agricultores, ¿verdad? Y bueno, entonces sí necesitamos una fuerte alianza con el sector financiero, con el sector financiero para que esto pueda ser masificado en el corto tiempo, ¿verdad? Lo mismo, podríamos ver los otros medios que no precisamente sean, una vez difundido el producto que tengan conocimiento, los agricultores pueden acceder a la adquisición y lo pueden hacer a través de otros canales que no sean precisamente financiadores de créditos, donde ellos pueden acceder prácticamente a este modelo de seguro, porque está disponible, no lo hemos desarrollado con la intención de que esto sea subsidiado, pero está visto aquí y en otras partes del mundo que sobre todo el segmento de las pequeñas unidades productivas deben ser subsidiados de manera gradual el valor de la prima para que esto pueda tener un alto nivel de penetración en el país, en el mercado. No sé si conseguí responder tu consulta, Cristian. Sí, más o menos. Tenemos una más directa. si la pregunta es si por ejemplo utiliza las EMPE para realizar sus desembolsos de alguna forma. Bueno, nosotros como tenemos una corta experiencia, la transferencia lo hacemos directamente al canal de las asociaciones y a las cooperativas que prácticamente han tenido siniestro, básicamente eso es lo que venimos haciendo. Regina. Sí, yo quisiera saber si, bueno, primeramente felicitaciones por el producto, por tu presentación. Es excelente. Creo que es un buen ejemplo para toda la región. Yo quisiera saber si has considerado, primero que son EMPEs, no sé que son EMPEs, entonces estoy curiosa para saber y el segundo quisiera saber si han considerado, si ustedes han considerado una asociación, por ejemplo, con operadores de red móvil, la utilización de celulares, no sé si Paraguay ya admite, por ejemplo, el dinero móvil o por lo menos para el registro, pero creo que es una asociación importante como está ocurriendo con mucho suceso en de la asociación de Ecofarm y Econet en Zimbabue, creo que es interesante, es algo a considerar, ¿ya pensaron en algo así? Bueno, en realidad esta primera etapa que fue todo un desafío, más que nada cultural, un desafío primero interno como compañía dentro del portafolio de seguro agrícola, luego llevarlo esto a la superintendencia y compartir con los agricultores porque lastimosamente debo decir y reconocer que hay una deficiencia muy alta en cuanto a manejo agronómico del cultivo, lo mencionabas en tu presentación que el riesgo de base es bastante alto, hay agricultores con este modelo de herramientas de producto un agricultor puede recibir indemnizaciones y no precisamente haya tenido un problema agronómico y otro que sí tuvo y no recibió porque lo que mencionaste nosotros lo hemos tenido como experiencia en el campo y un desafío mayor fue cultural sigue siendo creemos que si bien insertamos el seguro en la mente de los agricultores de los pequeños agricultores aún hay mucho por resolver yo creo que la siguiente etapa no sé si lo diría en el corto plazo ver algunas operadoras móviles en donde nosotros podamos acceder con algunas de las marcas acá que está más difundida en el país y poder comercializarlo masificar el producto pero creo que en esta primera etapa lo deberíamos de seguir haciendo de la manera como lo venimos con un componente muy alto de capacitación y sobre todo la capacitación no solamente debe ser a los pequeños agricultores sino a los canales de distribución que valoren la importancia de la herramienta porque ellos de alguna u otra manera van a inducir a sus prestatarios al contratar esa cobertura y a tener el resguardo de esa inversión ¿verdad? entonces todavía hay un tramo largo por recorrer y pasar a la siguiente instancia para verlo y masificarlo pero eso va a venir de una mano de una capacitación fuerte siempre y una alta difusión muchas gracias excelente y felicitaciones una vez más gracias gracias bueno regina tengo una pregunta para ti bueno primero te felicito porque tu pregunta de qué son las empes está relacionada con justamente las empes son entidades de medios de pago electrónicos que son los que manejan dinero móvil no bancario ¿verdad? y es justamente lo que se está discutiendo aquí está un poco como es el canal que más el canal de acceso digamos bien bien instalado en el en el sector rural sería como como un es lo que la mayoría está viendo que podría realizarse como uno de esos casos que mencionaste como el de ecofarm y y otro pero tengo una pregunta para para ti si es si el desarrollo de un tipo de seguro como como este solo sería solo sería factible con con subsidios del estado o o si cuál sería la experiencia de la región si conoces algunos casos regionales o esto solamente se ven en países africanos no en el caso yo sé que por ejemplo hay dos tipos perú por ejemplo tiene dos tipos de productos con subsidios y sin subsidios me escuchan bien con subsidios y sin subsidios de la positiva hay uno que es que lo que tiene subsidios del estado y para tanto se hace como una como se llama una licitación a cada año para ver que quienes van a ser los proveedores para para determinar para una determinada región o sea dependiendo de las políticas adoptadas en el país y otros que se se hacen totalmente sin subsidios la utilización de subsidios depende mucho de 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 las políticas públicas de cada país no veo como siendo necesario puede ser si quizá en una fase inicial para brindar para que las personas entiendan la importancia del seguro agrícola los agricultores entiendan la importancia del seguro pero la cuestión de subsidio hay que tener mucho cuidado porque a veces las tiene que ser muy claro cómo se está proviendo y por el tiempo que se va a proveer sino cuando se retira el subsidio o si por si acaso ya no se consigue mantener todo como ocurrió en algunos países incluso de África cuando se retiró el subsidio el programa que parecía divino que incluso ya tenían participación de organizaciones de desarrollo el programa no se sostuvo entonces es muy importante pensar en qué desea el país cuál es su estrategia qué quiere incentivar entonces es algo que es siempre muy particular de cada país yo siempre digo que es muy interesante saber cómo están lidiando con con los seguros en otros con los microseguros en otros países pero hay que respetar la cultura la educación los objetivos de cada país o sea no es no es una fórmula única que se puede aplicar en diferentes países de una manera igualitaria no es algo siempre muy particular yo pienso que sí el subsidio puede ser muy útil pero debe ser muy claro cómo se pretende utilizar y cuáles son los objetivos por detrás de eso no sé si clara en mi contestación en mi respuesta pero es todo muy particular de cada país siempre lo mejor es que sea siempre un programa sustentable además hay que llevar en consideración el tipo de producto o sea que se está se está brindando es en el caso tenemos detalle un producto que se brinda a nivel micro pero en otros países ese programa hay programas que son a nivel macro o nivel meso entonces eso hay que considerar bueno si nos vimos obligados a desarrollar este micro seguro es un seguro paramétrico que lo podemos replicar a medianas y grandes unidades productivas pero si lo vemos con la necesidad en base a la experiencia de tener un subsidio por parte del gobierno para que esto pueda tener una mayor penetración claro tiene que definirse algunas políticas para que ese pequeño agricultor acceda a ese subsidio porque de alguna u otra manera como sabrás es una herramienta que empuja al agricultor a corregir procesos productivos diferentes o sea un manejo agronómico acorde para acceder a esa herramienta porque mencionabas que mencionaba que prácticamente nuestro país gran parte carece de una asistencia técnica buena de los pequeños agricultores en el campo entonces es difícil cuando empezamos a recorrer en el 2013 los agricultores no sabían que eran seguros pero nos interesa así como nos están comentando vagamente pareciera ser una herramienta importante decían pero nuestro problema principal es cómo producir tecnología de producción una carencia de tecnología de producción y saltar al siguiente escalón de darle una cobertura a un cultivo que tiene una baja tecnología de producción donde el riesgo de base se acentúa claramente y explicarle a ese agricultor fue bastante complejo un lindo desafío y más todavía la herramienta que tiene Taji que es un índice de sequía que comparado con otros paramétricos como el índice de lluvia que tal vez debe ser un poco más fácil de comprender porque uno mide qué cantidad de agua cae en un espacio determinado en un periodo de tiempo pero decirle a ese agricultor cuánto transpira la planta cuánto se escurre esa planta la capacidad de su suelo de drenaje la profundidad del enraizamiento o sea que debe ser una asistencia sistémica integral al agricultor que justamente fue una tarea bastante compleja porque hemos contratado colegas ingenieros agrónomos que le capacitaban a estos agricultores para el universo asegurable potencial asegurable y muchos no conocían de la técnica pero que seguían porque sus papás o sus hermanos o sus tíos vienen desarrollando el cultivo y les va bien pero rendimientos que van entre 300 400 kilogramos ante un potencial de 1200 kilogramos por hectárea entonces claro con ese kilaje prácticamente no ocurre ni el costo de producción entonces es bastante complejo un lindo desafío que lo hemos tomado una linda experiencia estoy seguro que lo vamos a continuar desarrollando otros modelos y conocer verdaderamente la realidad en el campo de estos pequeños si como empresa nos vimos obligados a que esto en el corto plazo podamos replicar en las unidades productivas más grandes o las grandes tal vez que tienen tecnología de producción no solamente para sésamo sino para otros cultivos de alguna u otra manera subsidiar con esa prima que se capta del sector productivo con tecnología de punta para que esto pueda seguir como unidad de negocio dentro del portafolio de la compañía y sigamos nosotros asistiendo a esas pequeñas unidades productivas eso es lo que prácticamente sale del interés de accionista y directorio de nuestra empresa si me permite complementar un poco de acuerdo con todo lo que dijiste creo que y aparte por lo que dijo Christian al inicio el tema es fundamental para la economía del país entonces creo que es algo que tiene que considerarse y seguramente el gobierno tiene que estar involucrado y apoyando todas las iniciativas para que el seguro tenga ese efectivo y que tenga suceso en su proceso de escala de aumento de alcance de escala sustentable entonces realmente es creo que es algo que ustedes deben discutir y considerar pero estoy realmente muy impresionada con el producto me aguardo la encuesta con curiosidad genial con todo gusto gracias Laura bueno yo creo que la sesión de hoy creo que fue muy fructífera si bien cuesta llegar a conclusiones porque el producto es innovador se invirtió mucho se trabajó mucho en el producto de la experiencia internacional todavía se está desarrollando hay ejemplos en África hay ejemplos en Perú esta no es la última vez que vamos a discutir esto desde el BCP desde el Departamento de Inclusión Financiera tampoco es la última vez nosotros sabemos que la que la cobertura de seguros es baja para 5.2 millones de adultos tener tener 500.000 600.000 pólizas la verdad que hay un espacio tremendo para desarrollar el mercado este uno de los modelos en los que los costos de realizar controles se reducen abismalmente si bien el desarrollo es costoso el costo de controlar si hubo un daño se reduce de manera notable y se puede alcanzar a muchas más personas utilizando yo no no solamente a las empes las empes son un instrumento que que aumentaron en cobertura en los últimos años en el sector rural son muy utilizados es un canal pero también están los canales financieros tradicionales que como ya había dicho en mi pregunta anterior están vienen un poco conectados con la forma de financiamiento pero yo solamente me queda agradecerles a regina y a del fin les agradezco por la por la información esto va a salir en nuestra página web van a tener acceso a la presentación de ustedes ahí si si colocan sus emails probablemente los participantes puedan conectarse con ustedes están mi email está también en la invitación y el de peter que dicen también que nos ayudó en la coordinación y bueno sin más les deseo una una excelente jornada una excelente semana y bueno muchísimas gracias por participar bueno muchas gracias por la invitación y recuérdense que en las brechas de protección están las mejores oportunidades para el crecimiento del mercado así es bueno una vez más me resta agradecer en nombre de la aseguradora tallir estamos abiertos a seguir trabajando ojalá en el corto plazo se generen mesas de trabajo para profundizar un poco más de la herramienta y seguir apostando a ese sector que años atrás no contaban con cobertura de mitigación de riesgo climático así es que abierto como siempre mi agradecimiento por todo un placer regina haber compartido este grato momento abierto todo tengo una deuda de responder ahí tu cuestionario en breve estaré compartiendo eso y bueno talli también y paraguay por qué no decirlo va a formar parte de esa encuesta de un producto de microseguro desarrollado en el país así que más que agradecido a Cristian a vos y a todo tu equipo a Peter a Laura y a quienes contribuyeron todo en este proceso así que muchas gracias nuevamente muchas gracias 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 gracias